Esa mujer soy yo, la cual te ama, corazón Esa mujer que está en tu corazón, estás tú, aquí muy dentro Mi amor, esa mujer te quiere, que tiene en el interior Esa mujer te ama, te quiere de verdad Esa mujer soy yo, estás en medio de mi vida, en cada paso En mi camino siempre estás tú, desde el primer momento En que te conocí, estás en mi corazón Te quiero, quiero estar a tu lado amor Para toda la vida, acurro cada voz Amarte por siempre, estar mujer soy yo Que quiere estar a tu lado, sin separarme de ti, solo La vida sin ti será difícil, sin ganas de seguir Sin ganas de vivir, solo contigo amor Esa mujer te ama, te quiere de verdad Esa mujer soy yo, estás en medio de mi vida, en cada paso de mi camino Siempre estás tú, desde el primer momento en que te conocí Estás en mi corazón, te quiero, quiero estar A tu lado amor, para toda la vida Contigo por siempre, eternamente amor A tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado Quiero continuar Solo contigo continuar, solo tu amor Eres mi verdadero amor Solo tu amor, solo tu amor Contigo continuar A tu lado, a tu lado Gracias. Gracias.